Ya está listo el VAP Gaia. Funciona uno a prenderlo. Prende un 3 fácil. Ya está centrado. Funciona muy bien. Hacerle launch. Vamos a subir de vuelta. Se sube con una facilidad buenísima. Qué maravilla. Le encanta el avance. Sí, le encanta el avance. Qué maravilla. Listo. Uno a leyendo una maravilla. Funcionando excelente. No tiene pérdidas. No tiene ningún error. Qué maravilla chino. Éxito. Éxito. Y además tiene launch as fuck. Y también tiene flagship as fuck. Lo que es que eche candela por el Lexus. Abre el Lexus. Tomas para que eche candela.